¡Hola! Hoy quiero compartirles cómo hice el reciclado de cajas de leche y de jugo para convertirlas en un portatarjetas o tarjetero. Esta técnica está realizada con decoupage con plancha, pero sin utilizar pegamento. Les muestro el paso a paso. Esta es la caja de leche que voy a utilizar. La voy a desarmar de esta manera y a recortar tanto la parte superior como la inferior para que quede un formato como este. Y cuando ya la tengo así, la voy a recortar por esta parte que es donde está la unión o la costura de la caja. Para forrar estas cajas voy a utilizar esta servilleta que la encargué en la tienda online Dipinto Diblu, que hace entregas internacionales. Les voy a dejar debajo de este video todos los datos del contacto por si ustedes quieren hacer sus pedidos. El tamaño de la servilleta es de 16 centímetros y medio Entonces, lo que tengo que hacer es recortar dos partes de las cajas En este caso tengo una de leche y una de jugos De un tamaño inferior al tamaño de la servilleta porque yo la voy a utilizar de esta manera Entonces necesito que quede un borde alrededor Los cartones son de 15 por 24 Como voy a utilizar esta servilleta en dos mitades la voy a cortar por el medio Para hacer esta técnica voy a utilizar papel manteca que es el mismo que se utiliza en el horno y que se consigue en los supermercados y una plancha caliente a temperatura máxima sin vapor Para hacer esta técnica voy a retirar las dos capas posteriores de la servilleta Voy a colocar la servilleta sobre la caja dejando unos centímetros alrededor Voy a colocar encima el papel manteca y voy a aplicar la plancha a temperatura máxima Y me voy a asegurar de que todas las partes de la caja reciban el calor de la plancha Como la caja posee una película plástica la plancha la funde y de esa manera la servilleta se pega completamente Ahora voy a cortar un poquito dejando igualmente unos centímetros esta parte de acá abajo y también esta parte de acá y voy a doblar estas partes hacia arriba también para pegar de la misma manera Lo voy a ir haciendo por partes Voy a cortar de esta forma las esquinas así en diagonal para después comenzar a pegar estos laterales y lo voy a ir haciendo de la misma manera De la misma manera voy a forrar las dos partes de las cajas Ahora lo que voy a hacer es dividir este largo que son 24 centímetros por 3 para que me queden 3 secciones de 8 centímetros de esta manera Para que la caja se amolde más vamos a utilizar por ejemplo el mango de la tijera para forzar un poquito y que quede más marcada Para hacer las cintas de sujeción de las tarjetas voy a utilizar esta cinta al bies Ustedes pueden utilizar cualquier cinta yo elegí esta porque me gustó el color y ya la tenía pero si ustedes van a utilizar cinta al bies tienen que tratar de estirarla lo máximo posible para que después no ceda una vez que la peguemos porque como esta cinta justamente está cortada al bies tiende a ceder entonces la estiramos así de esta manera para poder utilizarla Acá tengo entonces dos pedazos de tiras del mismo largo que son los que voy a utilizar y los voy a pegar un pedazo más arriba y el otro más abajo por la parte de atrás Entonces voy a colocar silicona y voy a pegar Utilizo esta cinta larga para que se sujete bien Tenemos que controlar de que quede bien derecha Y después voy a hacer lo mismo pegando la otra cinta Mientras se secan las cintas vamos a ir colocando abundante silicona por toda la superficie de esta manera para pegar las dos partes Tenemos que asegurarnos que tenga bastante silicona Y vamos a pegar de esta manera espalda con espalda Vamos a apoyar y si es necesario podemos aplicar peso encima para que se pegue bien Una vez que ya hayamos pegado ambas partes vamos a volver a hacer el pliegue en tres de esta manera y vamos a colocar el cierre que en este caso va a ser abrojo o velcro Lo vamos a pegar todo junto uno encima del otro bien estirado Y si bien este velcro es autodesivo tiene muy poquito pegamento entonces le voy a poner directamente silicona a ambas partes Voy a presionar y voy a dejar seca Como esta parte del abrojo va a hacer mucha fuerza y lo vamos a usar mucho cada vez que abramos y cerremos le voy a colocar unos refuerzos a los costados con otros pedacitos de cartón forrados con la servilleta de la misma manera y además le va a dar una mejor terminación Lo voy a poner a ambos costados para reforzarlo tanto abajo como arriba Pero en este caso voy a usar adhesivo instantáneo Para darle terminación y protección a nuestro trabajo le vamos a pasar dos manos de barniz Vamos a dejar secar entre mano y mano y después vamos a hacer la parte interior Para completar el frente de la decoración le voy a agregar este pedazo de cinta que es una puntilla y también este otro pedacito que voy a colocar encima Lo voy a hacer con silicona Y este es nuestro trabajo terminado les dejo como siempre una frase para el alma que en este caso dice así Madurar es aprender a querer bonito a extrañar en silencio y a recordar sin rencores nos vemos en otro próximo encuentro chaucito ¡Gracias! ¡Gracias!